Subtitulado por Jnkoil 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 ¡No, no, no! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Sé pacíficos! ¡No ha pasado nada! ¡Sé pacíficos! ¡Aaah! ¡Oh, dorsón! ¡Torzón! ¡La Hora Pico! ¡La Hora Pico! Hola, mucho gusto. Ser un placer conocerlo, señor director. Yo ver todas sus películas. ¡Ay! Pero si en la selva no haber cines. Bueno, no importa. Hola, mucho gusto. Ser un placer conocerlo, señor Alex Tomás Yes. Yo ser, torzón, el gay de la selva. ¡Torzón! ¡Torzón! ¡Ya llegará el director! Tocayo, a tu casita. Ok, luces, cámara. ¡Action! Hola. Ser un placer para mí. ¿Cómo está? ¡Uy, está guapísimo, papacito! Un momentito. ¡Oh! Un poco cachetón y panzón, pero ni modo. La fama, ser la fama. Encantado de conocerte, Alex Tomás Yes. Un placer. Al gusto mío. Mi ser, Sir Alex Tomás Yes. Perdón, perdón. ¿Alex Tomás Yes? Yes. Qué chistoso. Si tú ser mexicano, en lugar de Alex Tomás Yes, tú llamarte Alejandro Tomás-y. ¡Qué buen chiste! ¿Y este puñal? Es el puñal, Sir Torzón, el gay de la selva. No, te digo este puñal. Este puñal es el puñal inglés. Tener el logotipo de las fábricas Walton. Sí, pero no ser original. Ya ve cómo está la piratería. Ya llegó hasta África. Y tú ser blanco también. Qué raro. ¿Y cómo convertirte? Bueno, por un vapor. Ah, un marco de vapor. ¿Tú naufragar? No, por un baño de vapor. Yo agacharme por jabón y... ¡Oh, my God! ¡No, Torzón! Señor director, aquí Torzón ayudarle a buscar lo que necesitar para su película. Sí, sí, sí. Eso que tú buscar, yo conseguírselo. Yo poder bailar. Y ahora sí poder ganar, porque ahora sí... Tener pompis como Latin Lover. Sí, yo poder imitar a Juan Gabriel, pero necesito un escenario más alto para poder caerme. Ay, no, por romper mi nieta. Bueno, tú ayudarme, sí o no. Sí, sí, sí. Tú no preocuparte por nada. Yo, pasar prueba para tu película, ¿verdad? No, 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 no. Yo lo que vengo a buscar es a Ken Kong. Ah, ya, ya rugiste. Tú no preocuparte. Yo, conseguirte de volada lo que tú necesitas. Tú, no moverte. Taxi. Es que ser taxi ecológico Ok, ya todo listo ya, luces, cámara Ya, porque se nos ve el sol Ah, no, pero si ya es de noche Ay, es que estoy nervioso Creo que tener que ir nosotros mismos a buscar a King Kong Ese torsón pegarme un torsón, pero de coraje Debe tardarse mucho Gracias A mí se me hace que tu asistente es ser como yo Ser de los que se les atora la comida Bueno, ¿qué pasó? Aquí estar yo, conseguirte lo que tú querer Aunque costarme mucho trabajo Pero aquí estás Perfecto, todos esos puestos, luces ¡Cámara! ¡Qué susto! ¡Oh, great man! Por así poder ser la vida de Don King en el box Un momento, un momento, pero ¿qué será esto? ¿Dónde está King Kong, eh? ¿King Kong? Sí Ah, yo entendí Don King ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto, eh? ¿Eh? ¿No vas a pelear con King Kong? No, no, con ese No, yo te �肉Ну, con él No, yo te firmé la pelea Pero yo te firmé la pelea Yo te firmé la pelea Yo te filmé la pelea Tu da alguien con ti Sí Pac, ¿no? ¡No! ¡Non, no, no! ¡Empe